La tarde de este 13 de julio se reportó un atentado contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un mitin en Pensilvania. Una de las balas se reportó que reventó la parte superior de la oreja derecha del expresidente, por lo que fue trasladado de emergencia por el servicio secreto y así lo captaron en las calles de Pensilvania. Cabe señalar que el expresidente hasta el momento se reporta fuera de peligro, incluso momentos después del atentado se ve como levanta el puño en señal de celebración por estar aún con vida. Gracias por ver el video.